Yo solo quiero soñar, no quiero despertar en este mundo que me quiera atrapar Quiere que sea normal, pero yo no me voy a dejar, sé que soy especial No tengo el potencial, pero con mi talento yo lo voy a demostrar Quiero volar, quiero salir de ese barco perdido en el mar Yo busco mi rumbo, no sigo los demás, ese es mi mundo y no lo voy a dejar Navego entre frases capaces de crear nuevas bases, son mis compases los que le dan vida a mi arte Escucha el sonido hasta que fueras hacia el caje, su conocimiento extenso Confieso que vivo en otro universo, en verso, inmerso en mi imaginación, perplejo Es paralelo lo que se va a través del espejo, tengo la receta perfecta, correcta para seguir Mi línea recta, contenta, atenta, contempla la vida, mi vida adictiva, nociva Te atrapa y no deja salida, mi mente creativa, la letra la tiene cautiva Escondida de todo aquello ajeno que pueda dañar La tinta escribí, no lo puedo parar, es todo un placer escribir sobre este papel Y escribir nuevas frases que están en mi piel Letras vocales que conforman mi ser y cada una me hace subir de nivel Mi mentalidad es original, no existe otra que pueda igualar En pocas palabras no hay entre igual que puedas, hacer hasta sed y animal No quiero vivir, solo quiero escapar y dejar de lado otra realidad Soy raperos, no soy flick, soy otaku La combinación de mi estilo cheto raro, abreviados en meraku Sí, abreviados en meraku Yo no pregunto, no busco respuestas Es mi conocimiento que me abre las puertas Noches enteras llenando libretas para crear la rima perfecta Comenta que no puedo hacerlo, se nota que no puedes verlo No puedes creerlo, abro mi mente a más pensamientos La rima es mi hobby, en un pasatiempo expreso lo que siento y pienso Y cada letra la plasmo en el verso y a veces converso y conecto con otro universo Es por eso que, escrito ese texto sin importar lo que el resto piense de mí Así me libero y me siento feliz Es complicado decir de mi mente, no quieres salir, es prisionero de esta presión Solo un engrane que cumple con cada función Es una emoción, tras ser liberada, causa depresión Es mi liberación escribir lo que siento en cada canción Y escribo poesía, por cada día no gasto saliva Esta es mi vida, vivo en el rap, esta es mi salida No pierdo de vista la pista, realiza que me llevo a alcanzar la conquista Exquisita victoria está en sueños del alba Nada es imposible, tú solo lucha con toda tu alma Y alcanza tus objetivos, pero nunca te rindas Al medio camino, mi amigo, es larga la cuesta Escribir lo que piensas, la verdad que no cuesta Solo déjate llevar por el ritmo y sé tú mismo No permitas que nadie te tumbe y te deje en el piso No permitas que nadie te pusiste el aूng de momentos